Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Un saludo a la audiencia, soy Jenny Contreras y les comentaré lo que es noticia en el planeta. Reino Unido ha superado su registro máximo de vacunas administradas en un día, con 844.285 dosis inoculadas durante este domingo. El Ministerio de Sanidad palestino informó que se inició la campaña masiva de vacunación contra el coronavirus, tanto en Cisordania como en la Franja de Gaza. Las autoridades chinas vetaron por dos semanas los vuelos de la aerolínea Austrian Arles a Changái. El Ministerio de Sanidad de Sudáfrica informó que un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 que tenían en stock fueron vendidas y serán distribuidas entre 14 países africanos. Vamos con Irlander Hernández, desde Santiago de Chile. Gracias Jenny. Miami Beach vive el Corona Spring Break fuera de control. Luego de la llegada de miles de turistas por las vacaciones universitarias, el alcalde Dan Helberg tuvo que declarar de estado de emergencia, toque de queda y cierre de vías hasta el martes 30 de marzo. Al menos 12 detenidos y el uso de gas pimienta para dispersar a las multitudes aglomeradas sin medidas de bioseguridad fue el saldo del fin de semana en Miami Beach. Bolsonaro celebra sus 60 años criticando las restricciones del COVID. Si alguien piensa que vamos a renunciar a nuestra libertad, está equivocado. En un mensaje a sus partidarios, mientras tanto, Brasil supera los 294.000 muertos por la pandemia. En una carta abierta de al menos 200 economistas y líderes empresariales, instaron al gobierno brasileño a acelerar la lenta campaña de vacunación en el país. Para el enlace radial informativo desde Santiago de Chile, Irlander Hernández.